Seguro, seguro que Natilla nos está mirando. Ahora mismo somos 5.400 en YouTube y 1.200 en Facebook. ¿Qué tiempo me queda? Me quedan 15 minutos. Natilla ha estado últimamente súper bien vestido, tengo que decirlo. Vaya, no me vestiría yo como él, pero para la mamarrachá que se tira siempre. Oye, últimamente está combinado, está arregladito. Se ve que tiene un nuevo amor. Se ve que tiene, mira cómo se peinó el guajonal, mira cómo se peinó el rancho para adelante. Todo lo veo, mira que las cadenonas, acero, níquel, todo maravilloso, todo divino. Estoy a hablar con Chocolate, he estado conversando con él. Le mandé a decir, porque te acuerdas que yo hice aquí la convocatoria y hice la encuesta para que toda la gente que quisiera que Chocolate vuelva al programa, votaron. Finalmente usted decidió que sí, que quiere que Chocolate vuelva a venir al programa. Pero aquí, no por videollamada, que venga, que se siente, conversar, averiguar, todo, 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 todo. Chocolate me dijo que sí, que iba a venir, pero todavía no ha dado fecha. Así que estamos a la espera y mientras tanto, bueno, pues, lo vemos cómo se divierte. Para que tú veas, llegó siendo, llegó siendo un ser de tierra. Y al llegar aquí, al estar aquí tantos años, se ha convertido en anfibio. De verdad, ahora lo mismo está en el agua que en la tierra. Es un renacuajo. Vaya, fíjalo ahí. Una estrella a la orilla de la piscina. Mira. Sí. Zapato y todo. Con zapato y todo para la piscina. Maravilloso, pero bueno. ¿Y las cadenas? Todo. Pero eso no es de cosas rosas. Acuérdate que a él no se le nota cuando se le pone el cuello verde. No se le nota eso. Así que él no tiene ese problema. Eso lo dejo a otra gente. Si no, ya pasará por las villas jewelry. Ya pasará por las villas jewelry. El Choco ahora tiene una nueva tendencia. Está marcando tendencia. El natillón, tú sabes que la tira en estéreo. Ese sí, no se parece a nadie. Ahora, su última diversión es treparse en el techo de cuanto carro encuentra. Ya no le importa que sea el de él o el de nadie. No, ya. Chocolate vive un carro y se trepa arriba el carro. No le importa montarse adentro. No sé qué es lo que está pasando. Ahí está sufriendo una metamorfosis. No es el mismo Choco de toda la vida. Y si no, juzga por esta foto. Míralo. Míralo. Mira para acá. Mira el otro. Oye, pero es un carro policía. Pero chocolate. Un undercover. Un encubierto. Pero chocolate. ¿Pero cómo es chocolate? ¿Qué es lo que le ha dado a Choco? Caballero. Chocolate, te espero aquí para que me expliques esto también. Ahora que te ha dado por treparse. ¿Qué es lo que se siente? Carguage. Chocolate. Está mutando. Bueno, nada. Mientras te sigas portando. Bueno, a lo mejor es que anda medicado. Sabrá Dios. Si está consumiendo algo alucinógeno. Que en vez de él pensar que está arriba de un carro. Él siente que está arriba de la caliente. Esto es porque es viernes. Y tú sabes que el viernes yo me estreso mucho. Me tengo que relajar. Pero tú sabes qué. La ropa que usa nuestro artista preferido. Nuestro niño consentido. Esta ropa de marca. Origineta. 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 Oye, esto es de Wish, caballero. ¿Eh? ¿Es de Wish?